A esta hora, adelante Marvin. Buenas tardes Alan, amigos televidentes de TR23, dándole seguimiento a lo que ha llamado la atención en noticia y es la captura de alias El Carnicero, un joven de 14 años, quien es un sicario principal de una de las clicas del barrio 18, quien ha tratado de ir ganándose el respeto dentro de la pandilla. Y es que a esta persona se le está señalando de descuartizar a varias víctimas, tanto rivales así como de la propia clica, son aquellas personas que han fallado y los conocen como planchas, a estas personas los han asesinado y descuartizado. También estamos hablando de un menor, 14 años, quien ha tratado de subir o escalar dentro de una pandilla, quien ahora él tiene y goza del privilegio de poder tener las mujeres que quiera. Así también como los puntos específicos para poder vender drogas al menudeo. Otra de los privilegios que tiene este menor de edad es tener también sus propias o cobrar la renta, es decir, la extorsión a varios negocios en los puntos donde él quiera. Y lo principal es que cuando él sea encarcelado puede compartir con los hobbies dentro de las cárceles, es decir, los pandilleros que ya se encuentran, no será golpeado, sino goza de privilegios por ganarse el respeto con tan solo 14 años, alias el carnicero. Está con nosotros Jorge Aguilar Chinchilla para que nos dé detalles de la captura y también de otros resultados de allanamiento en contra, no solo del barrio 18, sino de Salvatruchas. Muy buenas tardes a todos los televidentes a esta hora. La Policía Nacional Civil a través del Departamento de Delitos contra la Vida y la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas han golpeado dos estructuras criminales de Mara, a la Mara 18 y a la Mara MS. En relación a la detención y a la conducción de un menor de tan solo 14 años, ubicado en el sector de Amatitlán, apodado alias el carnicero, presunto integrante de la Mara 18, presunto integrante y coordinador de acciones totalmente ilegales en contra de otras personas, presunto extorsionista, presunto sicario, persona que es el brazo operativo de la estructura criminal para realizar todo tipo de acciones negativas en el sector del área de Villanueva, ha sido remitido al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Fue muy importante poder venir y ubicar a este menor de edad. Se tenía conocimiento sobre las situaciones que estaba realizando y vaya sorpresa se llevaron los investigadores al ubicar al responsable, alias el carnicero, un menor de 14 años que ya fue remitido hacia el juzgado correspondiente. Las acciones por parte de la policía también lograron ubicar, en este caso, a la casa de caja chica o la casa tipo buzón, la que utilizan los pandilleros para poder venir y depositar el dinero, esconder el dinero del producto de extorsiones en el área de la zona 18. Se les ha incautado 110 mil quetzales en un asentamiento de la zona 18, donde se ha logrado ubicar esta cantidad de dinero producto de extorsiones y que estaban escondiéndolo en ese lugar. Además de eso, fue golpeada otra estructura criminal de la Mara Salvatrucha con la detención de 11 miembros de esa estructura que han sido trasladados inmediatamente hacia el juzgado correspondiente. En su mayoría han sido detenidos en el sector de Barberena, Huilapa, en el departamento de Santa Rosa. Todos ya fueron trasladados hacia los distintos juzgados correspondientes. Las actividades van encaminadas gracias al trabajo de cada uno de nuestros investigadores que valientemente han fortalecido los procesos de investigación del MP, pero también gracias a la denuncia del guatemalteco 1561, el número donde usted puede denunciar de manera anónima, y 1574, el número contra las extorsiones que es atendido por investigadores expertos en el manejo victimológico en temas de crisis relacionados a extorsiones. Muchas gracias, oficial. Algo que llama la atención, Alan, amigos televidentes, es sobre la captura de este menor, y es que podemos dar más datos de él. De acuerdo a investigaciones de agentes de Dipanda, esta persona, este menor, le conoce como el chequeo, y es que así se le llama a alguien, una persona que es el brazo derecho de una estructura criminal y que está tratando de ganar puestos dentro de la clica a la cual pertenece. También se le señala de entregar los teléfonos a las víctimas de extorsión, recoger el dinero de la extorsión, asesinar a rivales y descuartizarlos. Por lo menos se le está investigando descuartizar a cuatro personas, entre hombres y mujeres, tanto de la misma clica, así como rivales. Otro también es el responsable de asesinar a todo aquel pandillero que haya fallado, que se haya quedado con dinero de las extorsiones de la misma clica, y se le conocen como los planchas a él, también son asesinados y por este alias el carnicero. Otro de los aspectos que se puede dar a conocer es que él era guiado por líderes o ranfleros de la clica que se encuentran en las cárceles públicas. Hay que recordar que en el preventivo de la zona 18 existen también en el infiernito, donde reciben estas llamadas por parte de los líderes y ellos continúan. Después son reclutados por otros sicarios para poder agarrar el trabajo, se le conocen como jale a estas personas que se dedican y que abastecen de drogas, de armas de fuego a los demás integrantes de esta estructura criminal del barrio 18. Podemos hablar más de esta persona, pero lo importante fue la captura de este menor de 14 años, alias el carnicero en el municipio de Amatitlán. Luis Raimundo en cámara, yo soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Importante definitivamente e impactante lo que se dice de este adolescente. Hay que tomar en cuenta, eso sí, que esas son las acusaciones en este momento en su contra. Falta que el Ministerio Público realice su trabajo y que en su momento presenten las pruebas contundentes en contra de este adolescente. Y no es la primera vez que hablamos acerca de menores que han sido capturados por integrar bandas delincuenciales. En lo que va del año, 526 menores de edad han estado en conflicto con la ley penal. A esto se le agrega que la mitad de los adolescentes conducidos a los juzgados no ha terminado la educación primaria, por lo que tienen varios años de atraso escolar. La mayoría provienen de hogares desintegrados o son niños de la calle y casi la totalidad han sido maltratados psicológica o físicamente por sus padres o tutores. Situaciones que de alguna manera los empujan a cometer diversos delitos. Pero vamos a apoyarnos en lo que dice la justicia y la ley penitenciaria en Guatemala sobre los menores en conflicto. Y lo que dice es que la ley de protección integral de Guatemala en el apartado adolescentes en conflicto con la ley penal, capítulo 1, contiene una serie de disposiciones generales que manifiestan quienes están implicados en conflicto. El artículo 132 indica que debe entenderse como adolescentes en conflicto con la ley penal a aquel o aquella cuya conducta viole la ley. El artículo 133 dice que serán sujetos de esta ley todas las personas que tengan una edad comprendida entre los 13 y menos de 18 años, al momento de incurrir en una acción delictiva o al margen de la ley. Es importante mencionar que los menores requieren de un tratamiento conforme a la ley, es decir, al delito y a su edad. Especialmente necesitan rutas de recuperación y reinserción social. Ya tocábamos este tema ayer con la periodista Mariana Martínez, quien nos daba datos acerca de este tipo de personas que han llegado a los diferentes centros para poder tener una reinserción social al momento de salir de los centros.